Los talleres burbujeantes son el inicio de un proceso que nosotros le ofrecemos a todo tipo de emprendedores. Este primer taller lo llamamos burbujeante porque buscamos que quien quiera emprender salga de la burbuja, pero también acompañados de una cerveza o de un jugo ellos hacen ejercicios de networking para conocerse con otros emprendedores y lo que hacemos en este primer taller es un recorrido autónomo que les entrega información sobre emprendimiento, tipos de emprendimiento y después se trabaja un taller con unas actividades lúdicas integradas que hablan de los 6 mitos del emprendimiento. Después de esto ellos vivirán 4 talleres más quienes estén realmente comprometidos con el proceso hasta llegar a un taller final que permitirá tener un prototipo de empresa. Aquí lo que nosotros queremos hacer es darles la oportunidad, si este taller es la base para que ellos puedan arrancar, para que ellos vean exactamente hacia donde quieren dirigir su idea de negocio y comenzarla a encaminar. Precisamente después de este taller va a venir uno de innovación y posterior uno de modelado de negocios. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que ellos vayan creando, no solamente que se involucren en un ecosistema emprendedor, sino que también vayan haciendo unas bases sólidas de su emprendimiento, de su edad de negocios o de su empresa. En este momento hay muchas ideas, los pastuzos somos demasiado berracos y tenemos muchísimas ideas flotando. Entonces la idea es cristalizar nuestros sueños y siempre soñando llegamos a donde queremos ir. Es abrir nuestra mente, crear y realizar nuestros sueños. Me dejan muchas cosas. Primero que tengo muchísimo por hacer, hay mucho que trabajar, que puedo tener en Parques Soft un aliado estratégico en este momento para mi edad de negocio y que todo lo que está dentro de la capital nariñense puede ser un aliado de las personas. Conocer a la gente es muy importante. O sea, siempre el talento humano que uno va conociendo pueda ayudar a cristalizar los sueños. Es importante emprender porque no necesariamente nosotros tenemos que dedicarnos a depender de los empresarios para poder trabajar, sino que también podremos ser autónomos para poder ofrecer soluciones a las diferentes empresas que incluso no saben que lo pueden hacer mejor. Genial porque no sabía que había tantas personas que compartían mis ideas. También hay personas que se han dedicado a desarrollar productos escolares y se han dedicado a hacer ideas parecidas y entonces uno no se siente apuñado.